Cuba Información Varios fondos buitres de Estados Unidos, NML Capital y Aurelius Management, lograban que la Corte Suprema de Estados Unidos condenara al Estado de Argentina a pagarles 1.500 millones de dólares por bonos de deuda que adquirieron hace unos años por apenas 48 millones. Durante años, la labor del lobby político de estos fondos ha sido intensa. Por ejemplo, varios políticos estadounidenses fueron remunerados para presionar, chantajear y amenazar a Argentina. Entre ellos, como no, varios de la llamada comunidad cubanoamericana. Por ejemplo, los senadores Robert Menéndez y Marco Rubio, conocidos militantes del anticastrismo, recibieron cada uno 117.000 dólares de estos fondos buitres. Recordemos que en la crisis de 2001, Argentina declaró una moratoria de pagos y estos fondos especulativos recompraron la deuda del país a precios de chatarra. Años después, cuando Argentina trató de negociar su pago, se negaron en redondo y acudieron a los tribunales. Los medios internacionales no solo no recogen la lucha que llega también a las calles de Argentina contra esta injusticia económica y de soberanía. Además, se regodean con los apuros que esta situación implica para el gobierno argentino, que trata de evitar la inyección de enormes recursos destinados a lo social para pagar a verdaderos delincuentes financieros. Mientras, mandatarios de América Latina ya han mostrado su solidaridad con la presidenta Cristina Fernández. El presidente de Uruguay, José Mujica, proponía una acción común de resistencia latinoamericana. Y es que, según sus palabras, tras el fallo judicial estaría la intención de apropiarse del petróleo argentino del yacimiento de Vaca Muerta, para pagar una deuda a todas luces ilegal, ilegítima e inmoral.